¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! Natalia de Molina, Javier Gutiérrez, ¿preparados para presentar esta 19ª edición del Festival de Málaga? ¡Preparadísimos, ¿no? Sí, preparados. ¿Preparados, listos, ya? ¡Ya! Pero decime la verdad, ¿hay nervios? Pues sí, como siempre, cuando vas a hacer algo, pero bueno, son nervios bonitos, son buenos. A mí me resulta parecido a un estreno de teatro, tienes como mariposas en el estómago, ¿no? Pero va a ser, como dice Natalia, unos nervios muy a favor de obra. ¿Cambia mucho el subir al escenario para coger un Goya o una Viznaga, Natalia, que para subir a presentar? Hombre, sí cambia. Aparte, yo nunca he presentado nada, entonces eso también es como un reto, pero con muchas ganas. El público malagueño es genial, súper entregado. Este año es un gran año, con un cine muy potente, así que confiamos, yo confío. Javier, Natalia, os dejamos, ¿no? Porque os vais a la alfombra. Nos vemos luego, ¿no? Nos vemos ahora. Venga, hasta ahora. Chao. 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 Chao.